La gran fiesta Volvamos juntos a bailar Porque amamos el folclore Lo llevamos en las venas Que somos paraguayos Esta polca ahora suena Para la gente del pueblo Y la puñamparente También aquellos abuelos Quienes nos vieron nacer Honramos con este canto La memoria de nuestros héroes Paraguayos de pura cepa Luchadores y valientes Neike, neike, lomita Neike, neike, lomita Somos todos paraguayos A niña de lesa, a niña Neike, neike, lomita Neike, neike, lomita Como hermanos paraguayos Reza y de vaya a ver En unión con mucha fuerza Abrazando la bandera Paz del seis por ocho Que viva la patria nuestra Porque amamos el folclore Nuestra gran valiosa herencia Ven, canto Isapucay Recorremos esta tierra Con gran fuerza y corazón Juntamos todas las manos En este suelo bendito Elevemos nuestra voz Celebrando lo que somos Y la sangre que llevamos Porque no hay mejor orgullo Que decir soy paraguayo Neike, neike, lomita Neike, neike, lomita Somos todos paraguayos A niña de lesa, a niña Neike, neike, lomita Neike, neike, lomita Como hermanos paraguayos Jeta y de maya Como hermanos paraguayos Jeta y de maya Neike, neike, lomita Neike, neike